Hola a todos y bienvenidos a FútbolSherpes para el primer episodio de una serie especial en el que vamos a hablar de los diferentes sesgos cognitivos que se pueden encontrar en el fútbol empezando por los que se pueden encontrar al analizar un partido, por lo que el uso de datos será un tema importante de este vídeo. Pero primero, una definición de los sesgos cognitivos. Son desviaciones del pensamiento lógico por parte de nuestro cerebro que nos llevan a procesar informaciones de forma irracional. Puede seguir pareciendo complicado, pero será mucho menos con el vídeo ya que vamos a pasar por muchos ejemplos. El primero es el sesgo de autoridad que consiste en adherirse a una opinión porque la persona que la emite es considerada inteligente o incluso experta en la materia. Por ejemplo, en 2012, el año más prolífico de Messi en términos estadísticos, Pelé sugirió que el argentino aún no era mejor que Neymar cuando éste aún jugaba en Brasil. Seguramente todos nos habríamos reído de esta afirmación en su momento si no viniera de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Y hablando de grandes jugadores, no necesariamente se convierten en grandes entrenadores. Bueno, más bien estos últimos, los que mejor conocen el fútbol y saben que jugador es mejor que otro. Luego. Pero esa autoridad también puede conducir a otro sesgo el de creencia. Como ejemplo, elegí el partido de Copa Villanovense-Barcelona de 2015 que terminó en un justo 0-0. La autoridad que representa el Barça sí podría empujarnos a ver el partido con la creencia de que el equipo de tercera división era muy fuerte porque era el partido de su vida, como dirían algunos. Y dado que esa noche se alinearon varios jugadores relativamente importantes del Barcelona, uno podría tener la tentación de negarse a considerar el partido de los entonces campeones de Europa como una decepción. Porque aunque los catalanes cometieron muchos errores esa noche, algunos podrían cegarse fácilmente por el contexto particular de este partido. Al ser el partido de su vida, para los jugadores del Villanovense, deben haberlo preparado durante semanas, mientras que el Barcelona puede ni haber tenido ningún vídeo del Villanovense a su disposición. Pues posible. Pudimos escuchar en la televisión que los aficionados locales animaron a su equipo a todos durante los 90 minutos. Así que eso explica su magnífica actuación. En cuanto al sonido, es posible, pero también se puede acentuar en la televisión. Mientras que la actuación del Villanovense fue obviamente buena para su nivel. Pero en realidad fue más bien el Barcelona el que no aprovechó los espacios que, sin embargo, a menudo quedaban libres en el bloque defensivo local. Una conclusión que es imposible tener si la autoridad que representa el nombre del Barcelona nos hace hasta rechazar el analizar el juego. En lugar de fijarse en lo que ocurrió en el terreno de juego, siempre es mucho más fácil buscar otras explicaciones que tienen poca o ninguna repercusión en los acontecimientos, de hecho. También hay que tener en cuenta que otros sesgos pueden reforzar esta creencia como el sesgo de correlación ilusoria que consiste precisamente en percibir una correlación inexistente entre los acontecimientos o en exagerarla. Como circunstancias atenuantes, carría imaginar, por ejemplo, que los jugadores del Barça no hubieran podido estar físicamente bien por el viaje relativamente más largo de lo habitual hasta Extremadura, donde seguramente no pudieron descansar en un hotel tan lujoso como los que tienen habitualmente. Eso es cierto, pero no justifica los numerosos errores cometidos durante este partido, aunque personalmente no creo en la falta de motivación y en que todos los jugadores alineados debían de rendir bien para esperar tener más tiempo de juego en los siguientes partidos. Esta visión errónea también puede verse falsamente reforzada por un segundo sesgo, el de la confirmación. Esto se debe a que la información bien fundamentada puede sesgarnos cuando se privilegia información que confirma nuestro pensamiento. En el caso de este partido de Copa, saber que el campo de Villanovense es más pequeño que el de los grandes estadios sería un sesgo de confirmación en la medida en que incluso con unos metros cuadrados menos de espacio, el Barcelona debería haberlo hecho mejor. Y lo mismo ocurre con la posible excusa de que el terreno de juego estaba en malas condiciones. Pero hay algo más que puede engañarnos, nuestra posición y ángulo de visión en el estadio o el de la cámara si estamos viendo el partido por tele. Arriba tenéis una captura de pantalla de este ahora famoso partido del Villanovense recortada solo en la parte superior e inferior, pero no en el sentido de la anchura. Probablemente necesario por la pista de atletismo que separa el campo de las gradas del estadio, este zoom nos impide ver a los 10 jugadores de campo de cada equipo y por tanto puede llevarnos al sesgo de la percepción. En la imagen en cuestión, el lateral izquierdo de Barcelona parece a priori no tener opciones de pases porque no vemos ninguna. Sin embargo, los compañeros de equipo bien podrían estar libres en el campo contrario, pero no tenemos forma de saberlo. A partir de esta imagen sería un error entonces sacar la conclusión de que el Villanovense consiguió perjuagar esta fase de posesión catalana. A pesar del zoom, los espacios parecen más pequeños, sobre todo en la parte más lejana, aquí donde Mathieu está recibiendo el balón. De hecho, tiene un espacio bastante grande por delante, pero se ve un poco chico. Sobre todo en comparación con un partido filmado en el Camp Nou, por ejemplo, donde la camioneta está situada mucho más arriba. Por eso, algunos entrenadores piden a sus analistas que, si es posible, vean el partido desde lo alto de la grada para ver detalles que serían menos evidentes desde el borde del campo. Esta búsqueda de un punto de vista alternativo a veces también tiene lugar en las sesiones de entrenamiento donde el uso de drones es cada vez más común. Algunos entrenadores, sin embargo, prefieren estar en lo alto en sí mismos, como Luis Enrique, que se sabe que ha pedido que se construya una torre en el centro de entrenamiento de sus equipos. La interpretación de las estadísticas, incluso las consideradas avanzadas, el Big Data, también se ve afectada por este sesgo. Estoy pensando en particular en la comparación del número total de expected goals, o XG, goles esperados en español, que dos equipos pueden generar durante un partido, porque a priori el que logro producir un valor más alto parece haber merecido ganar, ya que esta métrica mide el peligro de cada remate en una escala de 0 a 1. Cuando más alto sea el valor de un tiro, más probabilidad haya que termine en la red. Pero para saber quién más merece objetivamente ganar un partido, no debemos comparar los totales de esta estadística, sino examinarla tratando de entender el desarrollo del partido. Quizás el equipo que ganó 1 a 0 tuvo bastantes menos XGs, pero simplemente no necesito tener más, porque marcó muy pronto y luego defendió en bloque bajo, una situación que plantea problemas a muchos rivales, especialmente a los que no tienen jugadores realmente peligrosos a la hora de rematar centros. Por lo tanto, es bastante concebible que el equipo perdedor tenga en realidad un valor total de goles esperados mucho mayor, simplemente porque realizó un gran número de disparos desde lejos que no eran realmente peligrosos. Por no mencionar que el ganador puede haber tenido varios centros muy peligrosos que simplemente no dieron lugar a un disparo. Y por lo tanto, un valor XG sea por un retraso de unos pocos milisegundos o una imprecisión de solo unos pocos centímetros. Así que imaginaos, ¿no? Así que para combatir el sesgo de las percepciones en esta situación, es mejor mirar un timing chart de los XGs del partido en cuestión. Su total se actualiza, o sea, el timing chart es abajo a la derecha. Sí, eso es. ¿Dónde estaba yo? Bueno, con ese timing chart se actualiza el total automáticamente después de cada disparo y como también se indican los goles, es posible adivinar cómo se habrán comportado los dos equipos según el marcador y el tiempo restante. Lo ideal sería combinar este gráfico con otro de barras, similar al que ya se utiliza para representar el control del juego. Pero para ello, también podría ser interesante un XG map, una mapa, ¿no? Un mapa que muestra la ubicación de los disparos y su valor. Así que al final, la clave está en saber interpretar no solo los goles esperados, sino todas las estadísticas, teniendo siempre en cuenta que hay diferentes modelos para medir una misma métrica, lo que explica, por ejemplo, los diferentes valores de XG que se puede encontrar para un mismo partido. Estos modelos más estadísticos y los que se derivan de ellos, como los expected points en este caso, todavía necesitan ser refinados para ganar importancia. Quizás, en este caso, individualizándolos según la calidad del jugador y del portero en cada situación de remate. Esta herramienta que intenta impedir que nuestra lectura del partido esté sesgada por el resultado, debe entonces utilizarse con prudencia y, idealmente, estar combinada con el uso de otras métricas. Pienso aquí en la expected threat o xt. Eso es todo para mí. Ya no dudes en suscribirte a mi canal para no perderte el segundo episodio y cualquier otro contenido similar. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darme un like, decírmelo en los comentarios y compartir el vídeo con otro apasionado de fútbol. Me ayudaría mucho, mucho más de los que crees. ¡Chao, chao!